¡Ah! El mismo horror Dos veces La misma estupidez Berugo lo veo después Si fuera de plástico No Voy a la sección pegamento Ahora vuelvo Quédese tranquilo Hable con Herminia Te dejo con Berugo Dígale cualquier pavada La señora por favor ¿Se puede creer? Dios mío Bueno Menos mal que tengo otra Herminia Probé Ay gracias Bueno Herminia Ay Lucra Es la primera vez que se amo Bueno Y me ganó algo Herminia Me alegro muchísimo De verdad Mi marido no trabaja Porque está enfermo No sabe cómo lo necesito Herminia Te quiero mucho Gracias Pero te quiero mucho Gracias Bueno Bueno Quédate muy tranquila Disfrutalo Gracias Tenés que disfrutarlo No lo sufras Disfrutalo y pasalo bien Abraza a tu marido mucho Muy apretado Y decís Tengo una familia preciosa Bueno Que vivimos con